Saludos y sed bienvenido a estas gélidas grietas del invocador, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a jugar una partida con Singed, el tóxico de la top lane. Mitin, el equipo enemigo, tiene a Gragas en mid y a Lux como soporte. Pues nada, no hay mucho que decir en esto. El equipo enemigo opta por lo que vendría a ser la desesperación. No hay otra palabra para describirlo. Mira que es fácil, mira que es fácil, pero no pueden. Pues nada, a lidiar con este tema. Es un Singed contra Poppy. Vamos a ver que ordena esto un poco. Ya está ordenado. Singed contra Poppy, pues a melee Poppy me da bastantes problemas. Singed tiene que acercarse mucho, por lo que puedo llegar a recibir más daño del que desearía. Y en los primeros niveles me va a ganar. Pero al avanzar rápidamente los niveles, yo seré el que se lleve el gato al agua. Primeramente porque la resistencia de Poppy no le va a ser de mucha utilidad contra el veneno de Singed. Y el hecho de que, bueno, yo empezaré a ganar muchos puntos de vida, resistencias y demás, y no podrá pararme. Nosotros tenemos a Gunplan en 1.000 lane. Gunplan en 1.000 lane es más viable que Gragas. Porque si... Se lo va a hacer con el decreto. Quiere explotar gente en mil pedazos. Vale. Así sí. Me explico, ¿no? Demoniada, no me quites los... Dos minions. Demoniada. Bueno, tiene a Lee Sin Fin en la jungla, el cual está bastante potente. Y balanceado. Esto hay que decirlo. Yo pensaba que en los primeros niveles me lo iban a hacer pasar bastante peor. Que es como lo... Bueno, lo que tiene que hacer. Hacermelo pasar mal. Si me lo estás haciendo fácil, pues... Como que no soy tonto y voy a por ti. A ver. Hombre, tiene múltiples escudos. Se va a hacer bien. A eso me refería con lo que iba a pasar lo malo. Es un noob, coño. Pero yo... Toda la oleada. Ah. Demonios del infierno. Bueno. Esas cosas a veces pasan. No para bien, evidentemente. Bueno, veis que lo tengo bastante... Complicado. Si fuera un poquito más activa, me podía meter en más de un lío. De hecho, me he metido en un lío. Me he metido en un lío. Bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. El Doran Blade de Gragas. Que de Gragas, digo yo, de Gunplan. Bueno, eso me ha pasado por... Hacer el tonto. Y no me tendría que haber pasado. Vamos a hacer ya lo que tenemos que hacer. El Megabus. Vale. Hemos perdido una oleada impresionante ahí. De hecho, hemos perdido ya dos oleadas. Hace tiempo que no juego a Singlet y se me están agotando. Eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Por lo que hay que... Espabilar. De momento todavía tengo más farmio que ella. Y he perdido dos oleadas. ¡Madre! Bueno, por suerte esto no es ranked. Ojo. ¡Jolines con la torrecita! Esa estampa de la torrecita. La que me he liado ahí en un momento. Venga. Vamos ya a hacer lo que tenemos que hacer. Vale. Nada, mira. ¿Ves esta solución? Se llama... Ejecución. Para aquellos que hayan visto mis estadísticas a final de temporada ya saben por qué tengo 21 ejecuciones. Ahora 22. Es que es lo que me toca. Suicidarse y bueno. Vienen a por mí. Eso tiene que cambiárselo un poco a Singlet. Porque no puede ser que tengas la opción suicídica. La de meterte y suicidarte y bueno. Que eso sea en teoría lo mejor. Es un poco... Ya me entendéis. Yo creo que Karma debería ser un poquito más incisiva. Personalmente. De hecho, tiene ventaja. Bueno. Esto no es ranked. De hecho, viene en practicar primero. Uf. ¿Veis? Bueno. Poppy no me va a matar. Bueno. Otra partida que empieza mal. Esto no me extraña. Yo siempre empiezo mal. Siempre empiezo mal mi gameplay. O muy normalmente. Si empiezo bien, las gano en 20 minutos. Si las empiezo mal. Que es lo más común. Pues tengo que remontarlo yo. También para pesada. Vale. 4-0. Damas y caballeros. Estamos ante un magnífico. Impresionante. Y... Ridículamente mal. 4-0. Voy a estar empezando a... Vamos. Mute. Light. Secret to win. Eso es el secreto para escaparse. Conservar la calma. Ya está. Qué bien me ha salido, eh. Qué bien me ha salido. He hecho ahí el combo breaker. El combo breaker de decir... A callar todo el mundo. Y encima me escapo. Porque soy un eretista. Vale, corre, corre. A lo mejor corriendo no me ganas. Pero no nos la vamos a jugar. Bueno, vale. Ya me tiene empezado. Tengo que colocar warps. Pero quiero colocarlas en la jungla enemiga. No en la mía. Pero que es real. No está en condiciones. No puede aportar nada, chicos. Que es un suicidio lo que estáis haciendo. Madre mía. No me va bien para empezar. Adiós. ¿Bato? Uh. Uh. No te lo esperabas, ¿verdad? Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Lo tengo que llevar yo. Vale. Para la base. Saca ventaja. Pero un farmeo me estoy recuperando rápidamente. Por los líos que estoy ocasionando en top lane. Si mi equipo... Puede hacer ese pequeñito extra que le pides. Pues imagino que nos irá bien. A ver. Yo solo he muerto una vez, ¿eh? La segunda no me contéis. Recordad que me he suicidado por la causa. Antes muerto que yo tenga mis kills. Bueno. Primero la vara de las edades. Luego de la vara de las edades... Dependiendo de cómo vayan... Creo que me voy a comprar un portal ZZ. Que no lo suelo hacer. Normalmente me compro el relay de segundas. Pero... Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Si tú va, quédate. Va, quédate. Va, quédate. Y lejos. Muy lejos. Veas cómo caen. Nota el poder del veneno, ¿eh? Verán... Verán mosquitos. Que de hecho es lo que son. Son minions. ¿No? Aunque necesito más farmeo. Bueno. Ahora debería venir Poppy por aquí. Yo debería pasar de ella. No la voy a matar ni de coña. A la graga lo mataremos el año que viene. Y por estas fechas interfestivas. No se acuerda de eso, ¿eh? Venga. La tengo ahí hipotecada. Yo estoy aquí hipotecado. Por lo que... A ver si... Vale. Esta me la farmeo. Y ahora voy a intentar... Bueno... Pero ¿qué estáis haciendo? Por si son... Tres contra tres. Vale, vale. Contra tres. Pero se va a quedar contra dos. He tenido ese horrible presentimiento que me ha... Bueno. Están todos abajo. No va a venir nadie a molestarme. Aunque ahora... Voy a suicidar. Voy a baquear aquí. Tengo tiempo de sobra. Para volver arriba. Ningún problema. Ya tengo para la hora de las edades. Aguar. Y nos vamos en camino. Como soy tanque me cojo el indulto. A ver. Si eres tanque en solo queue... Te va a detener el totem. Guardian. Si eres tanque sí. Más que nada porque no te van a matar. Y puedes hacer el face check. Hasta cierto... Punto. Mamma mia. Vale, vale. No quiero verlo. Ya he decidido yo esa parte. Bueno. Ahora... Si me interesa luchar ahora. Me gustaría tener con usted señorita... Una discusión. Bueno, mi equipo ha fedeado de pleno. Eso ya lo sabíamos. Y bueno, me están demostrando que no hay que confiar en ellos para nada. Esto va a pasaros mucho en solo queue. Demasiadas veces. Bueno. Pero... ¿Qué puedes esperar? No... No hay nada que decir en ese aspecto. La verdad es que me he puesto las pilas señorita. Ahora me he puesto las pilas ¿sabes? Ahora vas a morir. Ahora que hay. Ahora que hay. Ya me puse yo las pilas. Bueno. Tienen ahí una war. Voy a colocar otra por aquí. Y aún me queda el fantasmal. Por lo que me parece que esta otra aliada también me la voy a llevar. Vamos. Vaya. Adiós. No sé dónde está. No me interesa. Bueno, pues nada. Tenemos a... No se coge nunca de primeras. El equipo necesita un carry. Yo soy el carry. A por ello. A ver. Cuando tu equipo no funcione. ¿Por qué no funcione? Lo que tienes que hacer es... Patuta de carry. Y aquí mando yo. A ver. Lo que se ha comprado es el... No le va a ir para nada. Y siguen. 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 No. Era doble, 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 doble. Pues yo pensaba que fallaban. Bueno. Es que sin que no se queda durmiendo toda la vida ¿Sabes? Llega un punto en el que despega Y yo a seguir Farmeando Me he recuperado un farmeo Lo he conseguido Es una gran noticia Siempre lo es Bueno Mira, anda mira ¿Qué te hace ahora darle a la torre? Quédate tú por donde Ahora le quiero dar a la torre Sigue, 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 él los tiene todo Él es el tipo duro Y lo sabe bien Maldita sea Déjame en paz Y ahora me pongo a correr Voy a por ti Voy a por ti Porque estoy muy loco ¡Oh! ¡Flaseo! ¡Sí! ¡Sí! Soy ope Soy ope Follow te Singet Si me persigues Sabes a dónde acabarás Porque soy Porque soy Singet Muy peligroso Letal Y Ultra Danger Me salió otra canción Jejeje Bueno Seguiremos Singet Es un suicidio Siempre es un suicidio Y cuando tú creas que él no lo tiene todo bajo control Lo tiene bajo control Se saca una cantidad de defensa de la nada totalmente ridícula Con pulsar un botón Es absurdo Pero bueno Algo tiene que tener el personaje ¿No? Todos los héroes del juego tienen algo absurdo Pues Este Eso es la última tele de Singet Simplemente Salirse de La tabla de posibilidades Nada chicos Es que 50 AP Resistencia mágica Armadura Velocidad de movimiento Regeneración de vida Regeneración de mana Por si no he expresado bastante bien No puedes contra esto señorita Esto ya no tiene solución Pues No tiene solución Ya te lo digo Bueno ¿Quieres guerra? Siempre quiero guerra Bueno Habéis visto que en top lane he hecho un gran agujero Y lo he tenido que hacer solo Pero es que la bot lane Con todos los anqueos Ayudas Y bueno Y ya sabéis La historia El rollo Como que no hace mucho Bueno Perdemos Otro dragón Nada Ya me da igual Esta señorita Yo me voy con el team ¡Joder! Patadón Ulti gun plan Ulti Ezreal Bueno En una situación normal De tipo diamant Pues sí Se hubiera triunfado Pero no No estoy en diamant Estoy en bronze No va a saltar ni de coña Yo no saltaría Y si yo no saltaría Él lo saltará Nada Voy a ir por el single de AP A ver Si tu equipo funciona Sin que tanque ¿Por qué? Porque aguanta el infinito Simplemente Te puedes incluso pasar De lo que vendría a ser La vara de las edades Te compras Seto de Relay Vas a la justiciera Y No haces tanto daño Ni de coña Este Cuenta del dios que le viene No haces tanto daño Pero claro Está muerto Poppy viene por arriba Mirad el mapa Niños Bueno Que se va que Que se va que Que se va que Bueno Otro aliado Que se muere Y va Tengo que comprar A Pay Tengo que comprarme Estoy cuenta De que yo me doy Que comprar muchos objetos Pero tengo que hacerlo Porque mi equipo Bueno Ese es mi equipo Joder Pues yo paso Bueno Yo voy a poner mi penta Me lo merezco Me lo merezco Me merezco mi penta Mierda Ya no veo más penta Es lo que tiene Tener que hacerlo todo Tener que intentar Bueno Pues recuperar Todo lo que Otros han tirado A la basura Pero bueno Es real Sí que por su cuenta A ver Digo yo que al final Por mera inacción Y farmeo 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 Como es una de carry Pues algo hará Pero lo que ha hecho No se tiene que hacer Nunca te compras Guantarete de hielo De primeras Lo primero es La manamune ¿Por qué? Para llegar lo más rápido posible A la muramana Bueno Matan ahora A karma otra vez Si no me fui a la La vista Aunque a lo mejor Me equivoco Nada Matan a karma No hay mucho que decir Se rinden Esa es Es mi palabra Clave Bah Bueno Gunplan se ha salvado Per milagro Pero hay una luz Cuidado con eso Bueno He muerto La he envenenado La he envenenado Ya está Qué bonito queda Decir eso De la he envenenado Y saber que se va a morir ¿Verdad? Aquí hay un azul Por si a alguien Le quiere Le interesa Matar a esta Tendréis que pasar Por encima Ahí Venga Hombre Estás enfrentando Al Tóxico Tendréis que Tendréis que Por ahí Se puede pasar Tendréis que Objetivo fácil Correr 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 Resistencia Mágica Es lo único Que no tengo No tengo Nada Mirad lo que tengo 47 Nada Básicamente Y bueno Ya habéis visto Que en una jugada He dado la vuelta Toda la partida Por guardar Kungla enemiga Por tener actividad Por buscar la pelea Cuando había que buscarla Que bonita remontada Otra más Para la colección Es una colección privada Chicos Son demasiadas remontadas Hay que archivarlas Jejeje Bueno Pues Portal ZZ Y ahora Y ahora Es cuando pensamos Velo a la de la muerte Ignoramos a Lucian Relativamente Porque si Voy a pulsar Aquí arriba Y además Voy a dejarles El portal Voy a hacerles Un doble pulsing En top Bueno Esto que va a provocar Esto va a provocar Que Vayan a tener Un problema Logístico Muy grave Porque Se va a quedar Aquí Atrapada Tiene que pulsear Yo mientras tanto Bueno Han matado a Lee Sin Bien Eso es muy positivo Intentando hacer el Smite al Dragon Seguramente Matan también a Gragas Claro Si hay posiciones aquí Pues peor En todos los sentidos Y nada Pues ahora es cuando yo Me voy a ir aquí A la 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 Muerto A ver Si alguno puede Probablemente Ayudarme en este tema Como que lo puedo llegar a agradecer Coño Que pata Un Y en ese momento Pasaba un camión Por si no conocéis El dicho No es un dicho De hecho es una canción Que escuché Ahora que me viene a la mente Uy Tendría que haberlo Bueno Hay prisa Bien Ahora como veis La top lane Se sigue puseando Porque ahí está el portal ZZ Mientras que SINGER por abajo Está ocasionando Pues otro agujerito Red Genero Sains Eh bueno Me estoy forrando En lo que vendría a ser oro Porque estoy puseando Como Dos calles a la vez No es que os quieras Robar algo Es que todo es mío Jajajaja 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 Y nada Estoy siendo aquí yo El pilar del equipo Por lo que Seguimos con el camino Del damage Porque nos va muy bien Básicamente Porque No tienen daño porcentual No tienen una hoja del re arruinado No tienen nada Ahora mismo, estos señores en sus mochilas Que pueda matarme Si no hay nada A mi no me cuentes tu historia Yo sigo adelante Oye, ti te veo un poco como sin mana Bueno mira, te voy a dejar Te voy a dejar porque hay cosas más importantes Ahora que hacer Como cuáles Como dar un rodeo Colocar aquí el portalucho Guardear la zona A ver gente, vamos a ver ¡Aaah! ¡Ya se acabó mi paciencia! ¡A tope! ¡Puye! ¡Puye, sigo! ¡Allá voy! ¡Quién teme al singlet feroz! ¡Feroz, feroz! ¡Quién teme al singlet feroz! ¡Al singlet feroz! El singlet va a toda velocidad Dando la lata Dando la lata Aquí dándole a la lata Ya so cabrón Sin el troll ¡Daja de darme la lata! Mira donde estoy Vamos a matar Pero me llevaré a alguien a la tumba Seguramente Y ahora estos dos señores Pueden tirar la torre superior Por lo que bien Además yo ayudo con mis misillos ¡Qué remontada! ¡Qué remontada! Mira que la cosa... Está complicada Está complicada Pero... A ver chicos Iniciativa Chavales Es lo que hace falta Un mínimo de iniciativa Si ahora lo hubierais tenido Creo que lo hubiéramos podido coger Porque... Están hipotecados Bueno ahora voy a hacer el truquito De dejar el portal En una zona un poco más... Bueno por algo le ha servido el... Ahora tiene... ¡Hombre! ¡Al final sí! Al final consigues la build completa Le pese aquí Le pese Aunque claro La diferencia entre conseguir la build completa De forma correcta Y conseguirla... Bueno De estilo me lo cargué Nada Este no me pillo ni de coño ¡Oh! Me han pillado ¡Qué penita! Yo meto el turbo Ante la duda Mete el turbo Chicos Bueno Yo ya he hecho mucho Ahora Ante la duda Mete el turbo Ese es el secreto Pongo aquí el portal Y vamos que nos vamos Y... Que poco al poco lo conseguimos ¿Eh? Pudo Todo tuyo es real ¿Qué hay? ¿Qué hay? Socorro Una ayuda Quien sea Y otro que cae Y otro que cae Y otro que cae Carritos sin get Chicos Carritos sin get Simplemente subíos al tren tóxico Y os veréis Opes Bueno Están perdidos ya ¡Oh! Bueno 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 Muere también Eso no tenía solución ninguna Nada Ha sido la ganas de acabar ya Y bueno Ya Lo suyo no tiene Ningún tipo de solución De hecho me tengo ya que comprar El Isir del Hierro Porque el señor sin get Ha hecho lo que tenía que hacer Si es que no se puede jugar Con un Gragas mainlane Y con una Lux support Si quieres jugar Lo que viene a ser en serio ¿Por qué? Bueno Porque A ver Lux en bajo elo Que siempre digo Mejor un falso soporte Pero nick elo O lo que vendría a ser Contra un diamante A mi me da igual Luego También está el hecho De que no tienen Ningún tipo de hoja del rey arruinado Tormento de liandri Daño porcentual Que es lo que a sin get Más le duele No lo tienen Por lo tanto He podido ir de De lo que me diera la gana Hablando en plata Siguiente Pues A ver En mi equipo también hay errores graves Pero no son Al final se han envendado Por sí mismos Bueno El ejemplo de la build de Israel Que no comienza Como él la ha hecho O el caso Por ejemplo De lo que Mirad Lo que tiene ahora Comería ser Karma Que está mal Por el hecho De que aquí no hay nadie Que se base mucho En dar ataques Básicos Hijo Yo corté la canalización Por lo que Y cao Ya es que ya es real Ya por mucho Es real ha llegado La build Se acabó O bueno Ya da igual En este pequeño fallo De FPS Porque la partida Es De Tito Singlet Vamos a ver Victoria Lo primero Lo primero Victoria Singlet Ahora lo segundo ¿Quién ha hecho Carrier la partida? Yo Indiscutiblemente Porque les he metido Al equipo enemigo Muchos problemas Mucha presión De que el Singlet Se lanza Encima nuestra Y ¿Qué hacemos en contra? ¿Qué hacemos en contra? No tenemos daño porcentual No tenemos forma De bajar la armadura No tenemos forma De pararlo Se lanza Kamikaze Y realmente Aguanta el invite Luego Pues Mi equipo Desde la parte de atrás A ver Tengo un gun plan Con los bombazos Tengo un ed real Tengo gente que Bumba Y si eso Necesito un seguimiento Para hacer focus Pues tenemos a Vi Que utiliza la ultimate Sigue el ed de singlet Y está muerta Como habéis podido comprobar Pues Hay que saber jugar Hay que saber Jugar Y dejarnos de chorradas La gente hace Muchas chorradas Y tú Tienes que aprovecharte De ello Esa es la idea Si la gente Te saca una Lux support Pues destruyela Es fácil Realmente Es fácil Que la gente Quiere jugar Gragas midlane Abusa Puedes hacerlo fácilmente Que la gente No sabe comprarse una Will Abusa de sus errores Si no No te levantas Ya habéis visto Yo he empezado mal Mi equipo entero Había feriado de pleno Simplemente Un error Había cometido Un error al principio Bueno Un error Le pasa a cualquiera Hasta los profesionales Pasan los errores Pero luego de eso Arriba 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 Remontando 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 Y al final la partida La he levantado yo A base de moverse A base de hacer jugadas A base de meter En problemas A los equipos enemigos Y en determinados Y en determinados Y en determinados momentos Simplemente Se han caído Por sí mismos Porque una Lux support Si no despegas rápido Mal Y un Gragas En la midlane Ya no es solo Que no sea viable Es que te quedas En el centro Vendido Y te mueres Aunque te pille con la E En fin Like si os gusta Suscribiros para seguir al tanto De más partidas Más guías Y más contenido Si os gusta mi canal Y mis videos Pues no olvidéis De suscribiros Evidentemente Lo he dicho dos veces Estoy un poco liado Si queréis estar en contacto Conmigo Agregadme a Twitter A League of Legends Y si os gusta mi canal Y mis videos Pues compartidlo Con vuestros amigos Vecinos, colegas Para que yo pueda Seguir creciendo Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiós